Se nos acabaron los cristales, oh, ok, ok, todavía tenemos ending, dos semanas, dos semanas después Dorothy tiene la migrada fija en las cajas vacías mientras habla Nada, no hay nada hoy, lo mismo que ayer No hemos encontrado un... Somos un experimento de la inmortalidad, podemos quedarnos fríos sin morir, pero resentimos el fío, spoiler Te voy a venear, Marky ahí, sabes que yo tengo cero tolerancia y los spoilers Eh, no hemos encontrado ni una solo... ni un solo desperdicio durante días No hay... no queda nada en el campamento Lo siento, pero yo reuní en el campamento Lo siento, pero yo reuní... Eh... ¿Qué es Morsel, güey? Bocado Yo reuní hasta el último bocado que pude encontrar Ese... ese lugar está limpio ¿Ha habido alguna respuesta del Arca? No les han respondido, güey... Aunque sea con suplementos Nah, güey, si me dicen que el Arca las abandonó ahí a su suerte, güey, que se chingue el Arca No, güey, voy a seguir intentando Ya veo Eh... Pinche Marky Me sacas, güey, tengo que hacerle switch a mi cerebro para que lea en inglés y traduzca en español Y... y me confundo luego Ah... acaso... Acaso... les mencionaste que... destruyeron nuestro... nuestro tanque de... y suplementos, este... de agua en... en la última batalla Sí ¿Y que nuestras... este... ¿Y que nuestro ejército fue reducido a un... a solamente un anique producido en masa? Sí ¿Qué no tenemos ni... que no tenemos electricidad? Sí ¿De que estamos, este... lenta, pero segura... mente, eh... muriendo? Sí Sí Mencioné todo eso en mi reporte Aún faltan cinco semanas hasta que el Arca sea sellada No... no digo esto con el... con la intención de... de aplastar sus esperanzas Pero... Pero... Por como se miran las cosas... parece que el Arca... Es detente Eso no podría pasar Nosotros somos el escuadrón Godness La última esperanza de la humanidad Las diosas de la victoria Eso nunca podría pasar Eso nunca podría pasar Eso no puede pasar Es solamente que nuestra comunicación... no ha sido exitosa todavía Así que... Por eso, por favor, te duro a mí Tienes que conf... tienes que confiar en mí, Scarlet Entonces, también lo quiero decir... Ella se llama Scarlet... Eso es lo que estoy intentando Yo... iré y rezaré un poco Has estado haciendo eso mucho últimamente Es porque muchos han fallecido Entiendo eso, pero a veces parece que Estás más en contacto con los muertos que con los vivos Los muertos tal vez estén mejor ahora Se enojó Dorothy Ellos no se enojan, ellos no se deprimen O lastiman a otros Si me lo preguntas, estar aquí es peor que estar muerto Rapunzel, ¿pero qué estás diciendo? ¿Acaso tú añoras por el silencio que viene después de la muerte? Ese anhelo es, no No, ese, ese anhelo no Ay wey, ¿cómo se traduciría? Ese anhelo no estará como... Ese anhelo no está injustificado dada nuestra reciente situación Me marcho No es tan descabellado en nuestra situación actual, ándale Pero es más, es que se refería a como... Ese anhelo que tienes no es tan... Eso, descabellado era lo que me faltaba Eh, no, espera Tenemos que discutir nuestros, este... Nuestros futuros planes Entonces, ¿por qué no estás llamando a Snow White? Porque ella está montando guardia No ha habido un solo ataque en cinco días ahora Ella ha estado manteniendo guardia por cinco días seguidos Sin... Sin ninguna noche de sueño Por nosotros No por los muertos Por nosotros Los que seguimos con vida Yo también necesito un tiempo a solas Muy bien, entonces tú mantén la guardia Mantén la guardia con tu... Con tu báculo Que puede bot... Eh... Que no... ¡Uy, güey! Muy bien, entonces mantén la guardia con ese báculo Que ni siquiera puede golpear el lado... El lado de un granero ¿Acaso estás diciendo que no soy de ayuda? No No, no, no es eso Lo siento Este... Basta Por favor, ya paren con sus peleas Está ebria Eh... ¿Qué más da si estamos hambrientas por un... Por uno... Por unos días ¿Qué más da? Nosotras somos niques Podemos soportar... Eh... Estas... Circun... ¿Qué? ¿Qué es esto? Dorothy... Eh... Se acerca a Scarlet y sostiene su mano ¿Qué es Halt? Detente Eh... Steady Tijan Está hablando borracha ¿Cómo se traduciría esto? Steady es firme Creo Estable, sí Sí, como... Eh... Detente Sostienes mi mano bastante firme Estoy detectando Bastante Concentración de alcohol Dada nuestra capacidad Y opciones para... Ay... ¿Cómo se dice? Es que no es enfermería Es... ¿Tratamiento? Ah, de alimento Dada nuestras opciones de alimento Eh... Elegí la bebida Eh... En su lugar Eh... Esto está hecho de granos Así que debería ser lo mismo ¿Acaso has perdido la razón? ¿Bebiendo en una situación como esta? Lo siento, pero no veo como esto... Sea tan... Malo Solamente tomé una copa Solamente una Este... 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 Se... Se... Se puso Bastante Tenso Este lugar De... De repente Todo el mundo está cansado Me duele ver Me duele ver al escuadrón de Godness Peleando como... Peleando así Nosotros no somos tu ¿No? No somos tu ¿No? Lo lamento Pero... No somos este... Simios danzantes Que han... Que han venido aquí A entretenerte Supongo que en español sería Pero no somos payasos Que han venido aquí Para entretenerte Pero... Por alguna razón En inglés Susansimios No, pero... Pero están armando un espectáculo De esto Tu... Tu lengua... Parece que has... Parece que se te ha soltado La... La... La lengua Cuida tus palabras Yo y todas las otras níkes Las hemos observado Todo este tiempo Desde la primera vez Que ustedes llegaron Al campo de batalla La última esperanza De la humanidad Las diosas de la victoria ¿Acaso... Hay algún mejor título Que... Que las represente Que este Por favor Así que tienen que Permanecer unidas Por favor Dejen de paliar La una con la otra Y si lo hacen Por favor Háganlo Donde no pueda verlas Me temo que No tenemos el lujo De... El lujo De cumplir Una... Una petición Tan banal No voy a... No voy a aceptar Esa respuesta Incluso si no puedes Al menos De... Deberías intentarlo ¿Cómo te atreves A hablarme De esa manera Todas las... Todas las... Todas las... Todas las... Todas las... Niques producidas En masa Que se ofrecieron Voluntariamente Para que... Para pelear a su lado Eso me incluye a mí A mí también Nosotras no tomamos Este... Nosotras no arriesgamos Nuestras vidas Para ver a nuestras Heroínas Destrozarse Unas a otras Con su... Con su boca Por así decirlo Tú estás deshonrando A todos aquellos Que dieron su vida Para... Sí, sí Estás deshonrando A todos aquellos Que dieron su vida Actuando de esta forma Así que... Te lo ruego Por favor Paren Muy bien Yo Me iré a descansar Llámame Si algo pasa Con eso Pini Se marcha Vaya Nosotras también Deberíamos descansar Ok Deberíamos descansar ¿Deberíamos descansar Estudios Deberíamos descansar Se. Alimenta Estudios Se. Y weekly FML 그림 Gen Nuestra Esc Ita Tebre No, 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 no.